Todos sabían que tras el debut del pelotero dominicano allí de la Cruz en el equipo de los Ross de Cincinnati le llegaría algo de producción extra a ese conjunto, ya que estamos hablando del cuarto mejor prospecto del béisbol y el mejor de ese equipo y quien tenía uno de los mejores y más espectaculares números en ligas menores. Pues de la Cruz, que nos sorprendió tras su primer partido donde fue colocado como cuarto bate y se convirtió en el quinto latino y primer dominicano en debutar en esa posición no solo nos sorprendió tras ese primer juego donde logró su primer hit con uno de los golpes más fuertes de todas las grandes ligas ya que también lo hizo en el segundo juego donde no tardó para pegar su primer cuadrangular en el mejor béisbol del mundo para así aportarle a su equipo. Y es que en el segundo juego del estelar prospecto dominicano le fue mejor que en el primero donde ayudó a su equipo al igual que en el primer juego a imponerse a Andrés Dodger el pasado miércoles 7 logrando ganarle por segunda noche consecutiva destacando que en ambos juegos fue parte importante de la producción en donde lograron remontar ante ese gran conjunto. Y es que el pelotero en su primer turno se le asignó para destrozar una recta a 91.9 millas por hora del lanzador de los Dodgers Noah Sindengar comentándole lo que fue un honrón de nada más y nada menos que 458 pies que estuvo a casi nada de salir del parque. Eso de tan fuerte que fue el batazo saliendo de su bate a nada más y a nada menos que 114.8 millas por hora algo que dejó a muchos impresionados ya que vimos cientos de fanáticos como se quedaron con la boca abierta contemplando ese batazo. No obstante para su segundo turno pegó un batazo entre el jardín central y el jardín derecho logrando hacer la corrida más rápida desde el home hasta la tercera base siendo esta de 10.83 segundos el más rápido en todas las mayores hasta lo que va de año siendo esto algo bastante espectacular para un pelotero con su poca experiencia en grandes ligas y con ese corto tiempo. ¿Qué te parece? Nos gustaría saber tu opinión así que déjala acá en los comentarios. No olvides suscribirte, compartir y darle like. Yo soy Marfrey Mureta y esto fue Infantry Sport. Hasta la próxima. ¡Gracias!